Te bajan un poquito por aquí, te suban un poquito por allá, y tristemente tú terminas pagando más dinero de lo que debes. ¿Sabes qué? Y en caso de deudas creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos deudas. Pero sabemos la parte de nosotros, del consumidor. ¿Pero qué pasa cuando uno de repente deja de pagar la tarjeta, empezamos haciendo pagos mínimos, los intereses nos absorben? ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no paga? Tristemente, Cristian, existen niveles de delincuencia, es un término que se utiliza mucho en lo que son las colecciones. Una persona puede comenzar a dejar de pagar sus cuentas y llega 30 días tarde, 60 días tarde. Hay un proceso que se llama charge up, en donde el acreedor original puede venir y vender la deuda a un grupo legal. Y déjame decirte, si tú eres una de las personas que te está llamando un grupo de abogados colectores, Estos abogados no compran una deuda que ellos no sepan que no van a poder colectar. Queremos invitarte a que nos llames al 888-681-7899. Quiero repetir, el teléfono es el 888-681-7899. Retomando eso, Cristian, es muy importante que las personas sepan de que si un grupo de abogados ha comprado una deuda, tal vez de alguna colección médica que tenías, de algún bill de teléfono, de alguna tarjeta de crédito, ahora ya no existe el hecho de que te mandan un papel de la corte, tú vas a hablar con el juez, y el juez te pregunta, oh, ¿sabes qué? ¿Cuánto puedes pagar? Eso ya desapareció. Tristemente, los abogados que son muy agresivos llevan la prueba al juez de que te han estado mandando avisos, que te han estado mandando cartas, que te han dado ofertas, y tristemente lo que está de moda es un embargo de salario. Es un congelamiento de una cuenta de banco. Y esa gente va a hacer lo que sea para poder agarrar su dinero de regreso. Entonces, queremos invitar a las personas a que escuchen los beneficios de nuestro programa, que se llama negociación de deudas. ¿Qué consiste la negociación de deudas? Bueno, lo que consiste la negociación de deudas, los beneficios que tiene nuestro programa, es que nosotros podemos, lo principal es eliminar de los intereses. O sea, los altos intereses que uno tiene, los intereses que lo llevan a uno a pagar una deuda de 10.000 dólares, es terminarla pagando con 30.000 dólares, o sea, darles 20.000 dólares de intereses. No solamente eso, sino el tiempo que toma. El tiempo que toma para pagar una deuda de 10.000 dólares es cerca de 40 años. O sea, estamos pagando, 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 y vemos que no baja, y no baja, y no baja. Nosotros podemos terminar eso. Dejen de pagar, dejen de pagar esas cuentas por 40 años. Si ustedes terminen con nosotros, lo máximo que van a pagar son 4 años, son programas cortos. Uno de nuestros beneficios es que los programas son bien cortos. Ustedes pueden terminar de salir de sus deudas en 9 meses a 48 meses. O sea, es otro beneficio. Pagan mucho más rápido. Otro beneficio que tenemos es que nosotros mismos, como compañía, no le ponemos intereses en la reducción. Si ustedes tienen una deuda de 10.000 dólares, nosotros podemos llegar a reducírsela cerca de la mitad. Generalmente la reducimos entre 6.000 a 7.000 dólares. Esos 6.000 dólares no tienen intereses. Lo bueno es que cada vez que nos pagan a nosotros, todo el monto que ustedes pagan, va directamente al general, a reducirle su deuda. Si ustedes continúan pagando como están pagando ahora, están pagando, supongamos, 300 dólares. Esos 300 dólares, 290 dólares, van a intereses, y les descuentan cada mes 10 dólares. ¿Cómo piensan salir de la deuda si cada mes se pagan 10 dólares? 10 dólares. Por eso es que toma 40 años. Por eso les pedimos que nos llamen para hacer una aplicación. O sea, ustedes tienen que llamarnos, nosotros les mandamos una aplicación para una aprobación. No se preocupen, es muy fácil aprobar. No le chequeamos el reporte de crédito, no tiene que tener un crédito perfecto. Es muy fácil. Ustedes nos llaman, si necesitan, no tienen todas sus deudas con usted. No se preocupen, le corremos un reporte de crédito gratis. Y con ese reporte, llenamos el número de cuenta, a quién le deben y cuánto deben, y nos mandamos a los abogados. Lo bueno también que hacemos es que reunimos todas las deudas en una sola. O sea, ustedes no tienen, van a hacer un solo pago. Que eso es cómodo. Hay mucha gente que dice, estoy cansado de pagar un poquito acá, que el 21 tengo que hacer un pago, que el 15 tengo que hacer otro pago, que el 5 tengo que hacer otro pago. Eso es cansador, es muy lindo tener un solo pago, un solo día, juntamos el dinero y ahí está, ahí lo tenemos. Entonces ese es un beneficio que tiene la compañía. Dos cosas que me llamaron mucho la atención, de lo cual también me gustaron, es que hablaste sobre un solo pago y hablaste sobre abogados. Que eso de repente te impresiona, ¿no? Abogados. Cuento con el apoyo de un abogado, ¿en qué consiste? ¿en qué se trata? Lo bueno de esto es que es un programa, no es como la consolidación de deuda, es un programa basado con abogados. O sea, los acreedores están obligados a negociar con nosotros. Ustedes firman un poder del abogado y le pasan la responsabilidad de pagar sus deudas al abogado. O sea, su responsabilidad nueva va a ser pagar el programa. Pero se olvidan de las llamadas, se olvidan de todo el estrés. El estrés que conlleva lidiar con estas cuentas que a veces están atrasadas. Me gustaría que nos llamen al 888-681-7899. De vueltas, les repito, llamen ahora al 888-681-7899. Y te quería seguir comentando que el beneficio de que seamos abogados, de que las personas que atienden este programa sean abogados, es que la negociación se tiene que hacer. O sea, ellos están como obligados. Y otro beneficio que tiene es que una vez que estás representado por un abogado, si tus cuentas están atrasadas, es mucho más difícil que ellos intenten mandarte a corte. O, él ya tomó un abogado, él está tomando acción para pagar sus deudas, no vale la pena mandarlo a corte, vamos a negociar. Y lo principal también es el ahorro, el ahorro grande de dinero que se puede producir. O sea, sin su deuda... Tenemos clientes que el otro día tenía una persona, una mujer, que tenía una deuda de 35.000 dólares. La mayoría eran tarjetas de crédito. Ella la venía pagando hace 10 años, estaba cansadísima. No se acabó, ella ya había pagado 50.000 dólares y todavía la deuda estaba...